Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con la clase dimensional y voy a traeros el arquetipo de dimensional midrange, dimensional de artefactos bastante estándar, mazo que ahora mismo no es de lo mejorcito pero si os gusta lo podéis jugar y que cosa un poquito diferente a todas las listas llevo, pues llevo una masa imaginaria para intentar protegernos contra otk y cosas así y caer del paraíso para no ser tan malo contra el clerical, contra el mazo del lápiz, con todas las listas también viene muy bien y básicamente con eso, lo demás pues muchos artefactos como podéis ver, genera artefactos genera artefactos, roba artefactos o genera, genera listas para wincondition extra, roba artefactos genera artefactos y clona artefactos o clona genera listas para los artefactos un mazo muy muy estándar, pienso yo de eso, un dimensional de artefactos, dimensional midrange vamos a jugar unas partillas, vamos a ver que tal está el meta actual, en rango master al principio de mes, vais a ver que tengo muy poquitos puntos y vamos a ver que tal, simplemente eso, a un mazo que me gusta jugar de vez en cuando en el streaming, digo wow, vamos a traerlo al ganar, que siempre lo traigo, de vez en cuando lo traigo, porque me gusta vale, pasamos segundos buena mano, me ha quedado todo, turno 1, turno 2, turno 3 cual es la forma de ganar de estos mazos dimensionales? pues la forma de ganar de estos mazos dimensionales es intentar abusar de sacar artefactos muy baratos en fases muy tempranas de la partida bueno, aquí tenemos la vida artificial pues esto es un agro, un mazo agro va a ser un villo, no te digo yo que no pero aquí va lo que yo decía va a coger esto y esto, vale, para las tantas mazos esto es lo que yo decía, a ver, he hecho un turno dao muy muy bueno que a él me lo puede limpiar, vale pero lo mismo no me le interesa limpiar, me lo interesa pegar a la cara pero yo ahora puedo jugar con esa ventaja, no? no juega nada más pues no aprendo oye, no me corto y que todo, eh? vamos a jugar de esto y esto, para aguantar bicho, he metido artefactos con guardia porque yo sé que a este tío si le gano la gracia a los bichos con guardia no pueda pasar parece un mazo agro pues que esa es mi range y simplemente tiene una señal muy agresiva entonces quizás me voy a arrepentir un poquito de no haber escogido los que tienen asalto pero yo creo que no, que no me voy a arrepentir y ya de esos bichos con guardia va a ser muy bueno se se ha puesto a tragar, está asustado y depende de lo que entre pues jugar una cosa o otra o por esto o por esto o por esto tenemos este artefacto místico para protegernos tenemos este artefacto analítico tenemos un montón de jugadas muy buenas como esperaba tampoco es tan agro pero se mete cosita de limpiar mi reina es algo parecido al híbrido que subí yo hace un tiempo puede que es algo así me ayuda a limpiarle todo lo que pueda vale ahí tenemos la vida artificial, estupenda no quiero gastar la evolución que es lo que le puedo sacar más partidos espartacus, me está sorprendiendo vale esto lleva una copia de cada cargo esto me hace más alto me hace bien una copia de cada ya espartacus me ha matado ya espartacus me ha matado ¿cómo? espartacus tiene que ser eso vale, te usas maquina perfecta además perfecta porque limpia chula, ¿eh? está muy bueno, ¿eh? está muy muy bueno ahora podemos jugar hardkrabi si no salen artefactos baratitos está muy bien si no salen los más caros con la vida artificial podemos jugarlo y pues vamos a hacer con sus cartas por uno esa es la unión perfecta no, no es Macelle lleva Donlatan no sé qué lleva Guinegillis lleva Guinegillis vamos a darle esto y... vamos a limpiarle porque si hay un Elise es muy peligroso aquí ya viene lo bueno aquí ya viene ahí la crema los artefactos por uno pom 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 jamelín limpia 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 Guinegillis es mala aún así, ¿eh? me deja bastante dañado me deja 10 encima no la puedo matar Guinegillis es bastante mala cualquier jugador que no sea Guinegillis me confunde Macelle no está mal puede incluso pegar pegar pues Macelle se queda 2 me lo mata con Mazar pero bueno, lo podía matar Guinegillis, tío que duro, ¿eh? en plan agro a full con Guinegillis, ¿eh? luego también lleva otras cartas ya sigue bueno vamos a poner a estos vamos a poner a estos no, no hay que Toma la defensa Si, voy a jugarlo Además de ese activo la resonancia No me fío, vale Quiero un Micho con Guardia Porque no me fío Me había muerto Me estoy viendo muy muerto Bastante chulo el mazo La verdad es que me ha molado Soy un plan muy agro Un par de latas Lleva carta de llenar mucha mesa Madre mía, aún no me he quedado Me he quedado uno de vida ¿Cómo hacemos esto? Pues robando mucho Y poniendo a un Micho con Guardia, ¿no? Me puede matar Es que como no me puedo curar ¿Puedo matarlo de alguna forma? 6, 8, 12 No sé, no le voy a dar Vamos a robar Quiero dejar hueco Pero no me lo puedo comprar Este hombre creo que me va a reventar la cara Este hombre creo que me va a reventar la cara O una herida De tal forma es que lo que tiene El castro no hay daño Bueno, pues muy bien jugado por su parte No me lo esperaba Un Imperial así agro Debe llenar mucha mesa Y Ginelice Ginelice, ¿eh? ¿Por qué no me extraña que te monta un mazo random De llenar mesa con Imperial Con costes muy muy baratos en plan agro Metas Ginelice y ganes? Hay Ginelice, Ginelice Está rota Ginelice, ¿vale? Vamos a seguir jugando Pero Ginelice está rota Vale, Rúnico ¡Pues a ver, queda contra manaria! Vale No me va a quedar esto Esto fuera Esto fuera Quiero esto Correcto Va Lissena un poquito excesivo Pero bueno Vale Va Lissena ¿Por qué digo un poco excesivo? Es que no tengo nada de costados Un mazo del golem Interesante Un mazo del golem Me mola, me mola Vale Dame todas las Lissena que quieras Madre mía Con las Lissena Madre mía No, que de Lissena Toma las tres Estas son las manos Que a mí me gustan Las buenas manos Tendré que jugar las tres, ¿no? Llegarme las manos del respeto No, que de Lissena Vamos a jugar Vamos a jugar Yo creo que sí Vamos a ir a la polisena Vamos a intentar No vamos a jugar La de usar maquina Tan pronto Total No he metido ningún artefacto En el mazo Vale Vale, vale No he metido No he metido No he metido No he metido Eso es un poco raro Pero bueno, da igual Vamos a hacerlo así Pero no sé si jugar esto Jugar esto para ganar huecos Que no es aquel proyección Nada más que un turno Pero bueno Ahora jugamos esto Y con esto No jugamos algo Vaya Vichaco El Vichaco Este me va a reventar Me va a reventar Este tío Que lo vais a ver Vais a ver Vais a ver la que me ha liado Con los simbólicos Vais a ver la que me ha liado Con los simbólicos No lo caéis ¿No? No, 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 no Lo vais a ver En los mejores files Madre mía El amor hermoso La que me espera No me ha metido artefacta Si quiere voy a matar artefacta Porque no es que se me hace robar Lo he calculado Lo he calculado Lo he calculado Madre mía Mi cara Vale, uno Tiene atajo Bueno, al menos No hay mucho daño Me conformo Hasta el lado Me ha limpiado Son manarias Son ocho de daño Está curioso Está curioso Está curioso Está curioso El mazo del amigo No creéis que su mazo Es mucho para que el mío Son más o menos Similares En el tier Pero él ha tenido Una serie bastante buena Lo bueno es que ahora Nosotros nos podremos Purar un poquito De un artefacto Este Eso no es bueno Eso no es bueno Porque me ha pegado Un octepino Nuclear Ahora Vamos a jugar esto Matar esto aquí Juele y Shena Juele y Shena Juele y Shena No Juele y Shena Juele y Shena Juele y Shena Juele y Shena Está muy muy jodido. Pues yo ahora puedo jugar esto, el artefacto éste. Mira, mira rico. Ah, ¿por qué no? No lo he ganado. Bueno, pues bien jugado. Y qué paliza me ha dado, tío. El mazo del golem, si lo tenéis. Jugadlo, que está guay, está divertido. Vamos a echar la última partida. Vale, Daria. Bueno, a ver si ganamos alguna, o por lo menos no nos apalizan. Me conformo con eso. La salida que he tenido en la segunda partida ha sido horrible, vamos. Esto lo voy a quitar, lo voy a quitar todo. Vale, vale. Esto ya parece una salida más normal. Por lo menos que si no ganamos, que sea una partida más o menos jugable. Vale. Vale. Me gusta esto más porque traía su bicho. Esto es mejor. Vamos a cortar la resonancia y en turno 4 la vamos a volar. No, en turno 5 la vamos a volar. La cortamos ahora. Agresivo. La corto o no la corto. Sí, claro que la corto. Sí, puedo hacerlo perfectamente. O meto la acción ahí. Vale. Ahora tenemos una jugada muy buena. Busco perfectiza. Puede que sea un mazo basado en robar mucho. Simplemente un mazo para la mágica. Ah, el búho ya parece quenera simplemente. Vale, vamos a limpiar todo. O... Podemos llevar más mesa. ¿Qué es lo que hace? Vamos a sacar más. Y hacer un turno 5 súper bueno de limpieza y llenar. Llenamos todo y luego jugamos ya la Deus Ex. Ahí, Cariostro. Perfecto. Tenemos que controlar la resonancia. Todavía no sé si clonarme los artefactos inmemoriales o... O clonarme los otros. Vamos a clonar la otra. Que sea un poquito peor. Me gusta más como se queda la mesa. Ya jugamos Deus Ex. Automatización. Matemos ya las cosas de pegar a la cara. Deja. Vale. Vale. Vamos a jugar Deus Ex. Vamos a matar esto. Y posiblemente... Esto. Son los que roban y presionan algo más. Es más barato. Vamos a pegar aquí. Y voy a seleccionar esto para pegar un poquito más. Aquí ya podemos jugar el dispositivo acelerador. Empezar a sacar provecho con esto. Clonar. Robar. Cosas más. Esta no sé si la voy a ganar. Pero al menos esta partida la podemos estar... Estamos haciendo el juego, ¿no? El juego de este mazo. Doesn't matter. Ash. Jugamos esto. Recuerda que ahora recuperamos dos. Y con arastos. Vamos a desactivarlo de varias formas Yo creo que con esto es la forma Más chula desactivarlo quizás Siguiente turno pues ya vamos con los artefactos Radiantes estos, a ver que tal Y a ver si no me mata con su quimera No va a ser fácil Las cosas no van a ser fácil Tiene el Ichizo Asai Que es muy duro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!